¿Sabemos algo de Bruno, madre? Todavía nada, hijo. Intenté toda la tarde comunicar con su celular, pero al parecer sigue apagado. En la oficina tampoco saben nada de él. Esta situación me tiene muy angustiada. ¿Otro más que se va? Cada día en esta casa hay menos miembros de la familia y más... ...arrimados. Raquel, hija, por favor, no seas imprudente. Hombre, ya te habías tardado, Raquel. Si lo estás diciendo por María José, de una vez te aclaro que no es ninguna arrimada. María José es mi esposa y como tal voy a exigir que se le respete en esta casa. Raquel, Alejandro, por favor, no es momento para discutir, estamos en la mesa. Yo no estoy diciendo nada más que la verdad. Desde que esta mujer llegó a esta casa, todo está vuelto al revés. Si no fuera por ella, nuestro hermano Bruno estaría aquí. Bueno, ya estuvo bueno. ¡Basta! No voy a permitir que sigas faltándole el respeto a mi mujer. Mira, vas a respetar a María José o si no te largas ahora mismo de esta casa con tu esposo a ver si por fin podemos convivir en paz. Alejandro, por favor, te lo suplico, no hay que llegar a ese extremo. Sea como sea, Raquel es tu hermana. Es que ya estoy harto, madre. Primero Bruno, ahora Raquel, ¿hasta cuándo más tengo que soportar en mi propia casa? Pues fíjate que yo no me voy a ir a ninguna parte, porque no me puedes correr. Esta casa la heredó mi padre, nuestro padre. Así que si me quieres sacar de aquí, nos vamos a tener que ir a juicio, Alejandro. Raquel. Tienes razón, Raquel. Si mi padre viera en lo que se ha convertido esta familia, seguramente se volvería a morir. Perdí el apetito. Hijo, por favor, Alejandro. Alejandro. Con permiso propio, hija. ¿Cómo se te ocurre, Raquel, hablarle así a tu hermano Alejandro? Porque ya me tiene harta esa mujer, mamá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.